... Próximo rubro, agricultura de precisión. Convocamos, por favor, al señor embajador argentino en Sudáfrica, Javier Figueroa, si tiene la gentileza de acercarse al escenario, porque será el responsable de entregar el próximo premio. Rubro en el cual los nominados son. Abelardo Cufia, Plataforma Integral FGS Agrotax. Es un sistema que integra todas las tecnologías de agricultura de precisión que hoy se pueden encontrar de manera individual en un solo producto. Banderillero satelital y mapeador, monitor de siembra y dosificación variable, piloto automático y corte automático de sección, control y corte de dosificador de siembra, entre otros. Estudio GID, Scouting Online de cultivos. A partir de diferentes tecnologías ya desarrolladas por GID, se realiza el seguimiento del cultivo, el procesamiento de información proveniente de sensores remotos, tales como satélites o drones, los cuales se procesan en un servidor y generan resultados a partir de inteligencia artificial para disparar acciones correctoras sobre problemas identificados. En el rubro Agricultura de Precisión, el Comité Evaluador decidió entregar una mención especial a Abelardo Cufia por Plataforma Integral FGS Agrotax. Los invitamos a subir al escenario para recibir su diploma. Mención especial para Abelardo Cufia y la felicitación, por supuesto, a Estudio GID, que ha resultado finalista en esta disciplina por Scouting Online de cultivos. Bien, Karina, le agradecemos al embajador también por su presencia y participación en esta ceremonia de entrega de premios CITA 2017. ¡Gracias!